Primero, ganar es importante porque vos sabés lo que nos estamos jugando y sumar tres puntos, sobre todo en nuestra cancha, viene muy bien. Pero bueno, justo el cumpleaños del club, es una alegría para todos y bueno, es un mejor festejo. Para mí fue un partido muy duro, muy duro. La verdad que Gimnasia venía de jugar con los tucumanos, de perder 3 a 0, que pensé que podían llegar a venir un poco más caídos, pero me parece que eso los envalentonó un poco porque a cada pelota que iban había una disputa enorme, así que en ese sentido, bueno, creo que fue un partido durísimo para nosotros y en el mejor momento donde estábamos jugando, en el mejor momento donde creo que el equipo se sentía ya como dominador, cometimos un error y bueno, vino el empate de ellos. Ahí se nos complicó y hubo como un bajón dentro de lo que es el equipo. Y bueno, yo tenía la verdad un poco de miedo en ese sentido porque en el entretiempo los tucumanos estaban un poco caídos. Pero bueno, gracias a Dios después lo pudimos sacar adelante, siempre tratando de jugar y bueno, los cambios entraron bien, así que bueno, eso nos dio la alegría que queríamos. Siempre hacemos jugadas, tratamos de tener variantes para ver si podemos sorprender al contrario. Muchas veces cuando no sale, vos decís, ¿para qué practicás esto? Y a veces cuando sale, decís, ahora te das cuenta por qué lo hacés. Así que bueno, tuvimos la suerte que pudimos encontrar el gol ahí, en esa jugada parada y bueno, así que estamos contentos, hay que seguir trabajando igual, ¿no? Yo lo tomo así, con una alegría bárbara, ganar, sacar tres puntos acá, el día, como decís vos, del cumpleaños del club, yo lo tomo con una alegría bárbara, hay que ver, no sé la gente, yo no hablé con la gente, cómo está, pero bueno, pienso que el hincha se va contento, primero por haber ganado, pero también justo en el día del festejo, así que bueno, sin hacer mucha fiesta, pero bueno, sentirlo mucho, porque hay que sentir, son 104 años, si no me equivoco, y bueno, creo que con un triunfo se disfruta más. ¡Gracias!